Hola, 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 bueno, feliz dominguito para todos, aquí haciéndoles un videíto, andamos haciendo un mandado con Miguel Ángel, ¿ah? Y qué putas tiene Miguel Ángel, ya lo está, mire, mire cómo está el cielo, ayer estuvo lloviendo toda la noche, toda la noche, todo el día, ayer, sábado, mire, aquí andamos, mire los arbolitos aquí, están bien pequeños los árboles, cuando nosotros veníamos aquí que empezó, este, empezaban a sembrar estos árboles, bien chiquitos, mire ahora ya crecieron y este, y tiene mucha hojita, mucha hojita, cómo la ven ustedes, mis amores, saluditos y bendiciones para todos, que pasen un excelente domingo, verdad, de tarde, pues aquí ya son las 12.16, me levanté un poquito tarde hoy, pues, porque hice en vivo anoche, no había hecho, que Dios me los bendiga, gracias a todos por su apoyo, por su amor y por su cariño, que Dios me los bendiga, cuídense, verdad, anden con cuidado siempre, anden con cuidado siempre, mis amiguitos y amiguitas, ahí va mi, ahí está Verizon, bueno. Dios me los bendiga, allá están unas flores que están en la tienda, ese, mire, ese creció todo me chueco el palito, bueno, bye, bye, bye.